Y ocupar la fortaleza actual, sacar los guardias, sacar los internos, mandarlos donde corresponde, que usted como procurador, ex procurador, conoce perfectamente el sistema, mandar esos internos donde corresponde, que es cerca de su familia, como manda la ley, lo puedan visitar. Y en esa fortaleza actual, entonces, convertirla en la Escuela de Bellas Artes. Ya eso se está licitando. Y luego, entonces, los apartamentos que se van a construir, justamente, donde se están construyendo en Atillo, los 128 apartamentos, ahí se adquirieron 35 mil metros, un proyecto del BEI, que va a intervenir todo lo que es Barrio Azul, 236 apartamentos y un boulevard, o sea, realmente una revolución. ¿Por qué nosotros no hicimos esos apartamentos para el Barrio Azul? Porque así empezamos. Pero nos encontramos con ese proyecto del BEI, que se perdían, eran unos 17 millones de dólares, entonces se perdían porque ya había un contrato. Entonces, vamos a tener los dos proyectos, 236 apartamentos para el Barrio Azul, 128 apartamentos para familias que viven en lugares vulnerables, principalmente el sector Santa Ana o Gamba, 24 de abril, y así decirlo. ¿Y la Cañada? No, 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 no. El río Jaya, donde está la... Solamente donde está la vulnerabilidad del río Jaya. Desde la caonagua hasta la Villini. Ok. Nosotros vamos a hacer un boulevard ahí, que ya está contemplado en ese proyecto. Y cuando yo digo vamos a hacer, es lo que a mí no me gusta mencionar. Pero como ya está en el proyecto 3R, y ya está contemplado, pues yo con responsabilidad lo tengo que anunciar. La circunvalación en el hospital regional. Bueno, el hospital, si ustedes ven en el hospital, es increíble lo que hemos hecho en un año y medio, en menos de un año y medio. Encontramos el hospital con menos de un 20% de construcción. Y ya el hospital para noviembre, la primera fase y la segunda, la hemos unificado para ya entregarlo a la ciudadanía. La primera y la segunda fase. ¿Por qué la primera y la segunda? Entregarla junto, tú les. Juntos. Porque el presidente... Nosotros íbamos a entregar el hospital en tres fases. La primera fase, segunda y tercera. La primera fase, que eran las emergencias, los quirófanos, pero no la habilitación de las habitaciones, lo que le llaman hospitalidad. Y el presidente dijo que no, que no podíamos hacer eso por el tiempo, que fuera seis meses, que mejor esperáramos y entregáramos las dos fases, la primera y la segunda. Después ya la vamos a entregar, creo que son de 50 a 100 camas, los quirófanos, las emergencias y demás. El hospital, para mí, es la obra que más pronto nosotros vamos a entregar después de Ugamba. La circunvalación, siendo honesto, esa obra no está 100% funcionando, en ejecución. La circunvalación sí tiene más de un 70%, porque ya lo que tiene que ver con el movimiento de tierra, los rellenos, los puentes que lleva, pues ya están hechos. Y las vigas que van a unir para los puentes ya están... Si ustedes pasan por Acero Estrella, va a haber una cantidad de vigas que están allá afuera. Entonces, esas son las vigas del puente de la avenida circunvalación. ¿Qué ha sucedido? Bueno, ¿qué ha sucedido? Que el contratista que tiene esa obra, tiene otras obras en el país, que fueron obras que no fueron licitadas en este gobierno, sino que nosotros asumimos y le dimos continuidad. Al tener otras obras en otros lugares, pues ha habido un poco de recorte en lo que tiene que ver la liquidez de esa compañía y lo que tiene que ver con las cubicaciones, el proceso que lleva para que las cubicaciones se paguen a tiempo y eso ha hecho que en el caso de la circunvalación esté un poco lenta. Políticamente. Antes de hablar del tema, usted hablaba, senador, hace un momento, del hacinamiento en las cárceles, como senador de la República. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que la nueva victoria, luego de que se haya trabajado, todo lo que tiene que ver con el proceso de auditoría, esté cerrada cuando en la victoria vieja está totalmente hacinado y es un antro de corrupción? ¿Qué opinión le merece? Mira, nosotros justamente en el Senado, aprovechando nuestra curul, hicimos una ponencia al respecto. Mirando el problema que tenemos acá en San Francisco de Macorís, buscando trasladar los internos que tenemos aquí para poder dar paso a la ejecución de la Escuela de Bellas Artes y darle calidad de vida y dignidad a esos internos. Una irresponsabilidad ha habido porque la Procuraduría, que tiene un proceso, que tiene un caso realmente, con el caso de la victoria, hay algo que no sé si será civil o será penal lo que está pasando ahí, pero está en manos de la Procuraduría y no la han habilitado para que... Roberto Santana dijo que ya no había necesidad de tenerla cerrada. Entonces, con ustedes como senadores, ¿cuál sería la posición ya frente a la Procuraduría General de la República? ¿Por qué tener eso sumado? Bueno, mire, como una institución, como la Procuraduría, que es un poder del Estado, lo que tiene que ver con la justicia, y nosotros como otro poder, pues no tenemos incidencia. Lo que sí podemos hacer es una resolución, un llamado, podemos invitar a la Procuradora para que nos explique realmente qué está pasando con eso. El presidente en algún momento se pronunció al respeto, no ha pasado nada, pero definitivamente esa cárcel tiene capacidad para más de 10 mil personas, y tenemos los presos, los internos, pasando calamidades en las cárceles. Aquí no hay un sistema carcelario realmente que respete la dignidad de la persona. Aquí cuando una persona tiene el derecho a la libertad cohibido, se le cohiben los demás derechos que siguen intactos. Mira, por esa misma vía, se ha contemplado en el traslado de... que tú sabes que yo he tenido mi posición respecto a eso, del traslado de la fortaleza a este lugar. No estoy totalmente de acuerdo, te lo he expresado, y lo he dicho aquí públicamente, pero no me ha explicado que la fortaleza dejaría de ser cárcel. Claro, la fortaleza dejaría de ser cárcel. Es que tenemos un nuevo sistema penitenciario. Eso me tranquiliza. La guardia no está para cuidar presos, es un sistema penitenciario, la guardia no tiene ni siquiera la capacidad para cuidar presos. Entonces ya hay un nuevo sistema penitenciario que depende de la procuraduría. No, pues eso sí, ya me he interesado. Hay derechos que tiene la persona, porque mientras una persona no tenga una sentencia firme, y ustedes lo saben y ya lo saben, pues sigue siendo una persona inocente. Ahora, después de que haya una sentencia firme, esa persona todavía hay que respetar sus derechos. De hecho, los condenados por los preventivos no deberían estar nunca. Bueno, vamos a lejos. Aquí, ¿cuántas mujeres tenemos aquí que están en centro penitenciario? ¿Aquí no tenemos cárcel de menores? Ahí, ahí, no. En la vega. En la vega, entonces. Y en la vega. Esa madre. En el caso de la mujer. Lo hicimos una en un momento dado y la dejaron, y la cerraron, no sé por qué. Entonces, nosotros sometimos, después que yo me fui de la procuraduría. Nosotros sometimos, siendo diputados, sometimos resolución para que ahí se construya una nueva cárcel. Mira, exacto, pero mira, déjame decirte algo. Sí, eso está muy bien. Yo quisiera, como ciudadano, que la parte histórica de la Fortaleza Duarte no se pierda. Sí. Porque eso es un edificio histórico de San Francisco. Justamente, justamente. Me gustaría que hagamos un programa donde yo le pueda presentar todas las obras como las diseñamos. Cuando te quieras. Y la fortaleza como es un patrimonio nuestro. Mantenemos la estructura completa. Nosotros hemos perdido el patrimonio histórico de San Francisco. Perdimos el cine Carmelita. Dejamos que lo comprara un extraño y construyera una cosa. Y hemos dejado que se pierda todo. Incluso, la casa de Rubirosa, que pudo haber sido un excelente museo de San Francisco. Está lleno de cine, el Soláure, la calle Santana. Mira, mira una cosa. Es increíble. Mira qué interesante. Lo que ha expuesto, Amado, no tenemos cultura de museología, pero tampoco tenemos cultura de conservación de patrimonio. Entonces. El tiempo de Francis tú se lo das. No. Sería importante. Sería importante. Sería importante. Bueno, señores, tenemos al senador de la República y un senador emblemático. El senador que no venía presencial aquí. Sí. ¿Qué tiempo tenían que no me invitaron? Oye. Se metió al andro. Entonces, fíjate una cosa, Franklin. Hay una serie de individuos que piensan en función de los 12 años y de lo que fueron las fortalezas y se meten a aupar el cambio. Pero es con un sentido totalmente distinto a la conservación y a la proyección de la historia, de lo que significa el séptimo batallón de la República Dominicana anclado en San Francisco de Macorís y cuya función es la de preservar el territorio, no la de ser un funcionario adó de la Procuraduría. Que no lo tenía en el séptimo batallón. Ahora sí lo vamos a tener. Que aunque tú no estés de acuerdo con esa obra que está haciendo ahí, nosotros lo que hicimos fue recuperar infraestructura del Estado que estaban siendo subutilizadas y darle uso, una reginería, un remoto. ¿Qué es lo que nosotros teníamos ahí en Inés? ¿Qué es lo que teníamos ahí? Y ahora vamos a tener ahí seis oficinas, vamos a tener la fortaleza, vamos a tener un helipuerto, 9-11, DGC, Intran, Obras Públicas. Estoy de acuerdo con el Senado. Franklin, me preguntan que si estratégicamente se idónea la fortaleza ahí, o sea, desde el punto de vista estratégico, militar. ¿Y cuál es la posición de los militares del traslado? No, no, los militares están súper contentos porque van a tener ahora dignidad también porque tampoco la tienen como no la tienen los presos. Entonces, nosotros lo que quisimos aprovechar la oportunidad, y yo digo que fue enamorar al presidente y que el presidente me aprobara todo. Porque yo no pensé en la fortaleza, yo pensé en la escuela de Bellas Artes. O yo podía hacer una escuela de Bellas Artes, ahí, o podía hacerla en otros lugares. Pero ¿y los presos? ¿Qué iba a pasar? Entonces fueron dos en uno. Eso se llama visión, eso se llama estrategia. Ok, dándole un giro, perdón, Yerlian. ¿Proyectos de ley del senador, aparte de San Francisco de Macorís, declarada como provincia ecoturística? Mire, nosotros fuimos proponentes de lo que es la ley de regiones únicas, que ya es una ley de regiones únicas, que ahora pone a San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, como capital del noroeste real por regiones, donde ¿qué es la ley de regiones únicas? Ustedes saben que tenemos diferentes ministerios. Tenemos el ministerio de educación, tenemos el ministerio de salud. Ahora todos los ministerios van a tener aquí una regional. Y nosotros somos la capital de esa región. Entonces tenemos la ley de mecenazgo, que ya lo hemos mencionado muchísimo, que es una propuesta nuestra. Tenemos la ley de los bomberos, que se está conociendo, que es un instituto de bomberos que estamos creando, para que los bomberos no sigan pasando las calamidades que pasan. Un instituto de bomberos, donde los bomberos puedan incluso facturar directamente, como se hace en cualquier país, Estados Unidos y demás, y que los bomberos tengan un salario por encima de lo normal, no lo que está pasando ahora. ¿Qué estamos haciendo coleta para pagar a los bomberos? ¿Y cuántos bomberos tenemos en San Francisco de Macorís? Eso es la pena. Pero a nivel nacional, lo que sucede, que ustedes tienen que mirar, como decía Amado, las leyes, son difíciles las leyes, porque hay intereses. Hay intereses. Por ejemplo, los bomberos dependen de una parte del ayuntamiento y una parte interior del policía. En esa ley se quitaría... Se le quita, evidentemente, el presupuesto se le quita a ellos. Entonces, ellos se oponen muchas veces. Entonces, tenemos una gran cantidad de leyes. Tenemos una ley que también es muy controversial, que tiene que ver con la medicina natural, para lograr nosotros que se pueda regular y normalizar la medicina natural, porque no está regulada, pero tampoco está dejando... El Estado está dejando de percibir una gran cantidad de impuestos que se pueden recibir, pero una gran cantidad de empleos que se puede tener a través de la medicina natural. Formalizar. Exacto. Normalizar y regular. Como leyes, mira, yo siempre ando con mi librito, porque tengo unos 29 proyectos electos solamente como senador, de lo cual muchos han sido aprobados. Y resoluciones tengo una gran cantidad. Tengo un asistente que solamente me toma cámara, que debería andar con su libro. Bueno, senador, como usted es una persona que el presidente lo escucha. Pero me gustaría enviar una copia de todo el proyecto que tiene, desde el diputado hasta el senador. Vamos a entrar un poquito en la parte política que me interesa tener. Como usted es una persona que el presidente lo escucha, ¿verdad? El presidente escucha a todos. Sí, pero básicamente usted tiene una cercanía muy importante con el presidente. Sería importante ver si ustedes, dentro del gobierno, pudieran desarrollar en la República Dominicana lo que tiene que ver con un registro electrónico de sangre. Por ejemplo, hoy, si una persona de la calle tiene un accidente, los familiares tienen que salir corriendo a buscar sangre, cuando eso debería ser algo electrónico, ¿verdad? Que en caso de que no haya en un banco de sangre público esa sangre, el Estado sepa quién tiene esa sangre e inmediatamente lo contacte y que no sea el familiar que tenga que salir, porque cuando usted tiene una persona que está, por ejemplo, muriendo, se hace difícil de concentrarse y anda en la calle como si estuviera loco. Entonces, si el Estado se encarga de eso, sabe quiénes son los donantes, sabe quiénes tienen ese tipo de sangre y sabe dónde llamarlo y dónde están. Sería algo importante. Además, sería un ingreso para las personas, cuando se les compra la sangre. Claro, claro. No solamente que la donen, sino que la donen, pero que tengan un incentivo. Una persona que cada tres meses pueda dar sangre y que reciba 5 mil, 6 mil pesos, pues es algo bueno. Sí, no, porque es una condición de salud. Créame, porque diario eso es de lo que yo más recibo. Es una condición de salud. Pero está muy importante eso y es bueno analizarlo para ver si podemos presentarlo como un proyecto de ley. Sí, sí. Mira. Que debe haberlo. Una tipificación general en el país entero. La integración de manera, o sea, de todos los sistemas, de la Junta, de... Sí, la digitalización del sistema, por ejemplo. Es muy fácil, porque la cédula te dice el tipo de sangre que tú eres. Es muy sencillo. Pero sí es la digitalización de todos los servicios. No es que está, Carolina. El gobierno electrónico existe en la República Dominicana. Incluso tú vas a cualquier institución, cuando tú pasas la cédula, quien te está atendiendo ve tu rostro. Correcto. Es decir, que eso está. Lo que Yalian se refiere, en un momento, es para el plan de descenso. Descenso. Que si lo utilizan por esa vía, lo van a encontrar sin necesidad de gastar 3 mil millones de pesos. Tiene que censar más. Y es bueno, porque se delimita por sector, por demarcación. Mi pregunta. Mira, mira. Muy importante, Yalian. Mira una cosa, Franklin. Hemos visto en los últimos tiempos que yo he llegado a decir, y es lamentable, que en este periodo se ha incrementado la ocupación ilegal. Es decir, los ratreros de los ocupantes de tierra que no quieren conocer o desconocen el derecho de propiedad. Ese uno. En unos planes que el presidente ha tratado de desarrollar, de titulación, al punto que hubo un político que es precandidato a la alcaldía, que anunció que se presentó a un lugar porque el presidente le dio un apoyo con el director de titulación y demás. Y finalmente los comunitarios aquí llamaron disgustados porque se le había engañado. ¿Hay tal plan de titulación en esos barrios ocupados? Miren, lo primero es que el presidente, no ahora en su gestión, sino como promesa de campaña, prometió justamente una titulación. Porque una titulación no es simplemente que beneficie a la persona que se le da el título. Eso beneficia realmente a la demarcación, al municipio, a la provincia. Porque ya una persona con un título en la mano, pues ya puede ir a un banco, puede buscar un préstamo, puede empezar un negocio, puede resolver muchísimo y el dinero se mueve. Lo que tiene que ver con la titulación, aquí en la provincia de Duarte se han entregado una gran cantidad de títulos, pero sucede que no es tan fácil. Yo no puedo ir a un lugar y decir que yo voy a entregar títulos. Bueno, que nos extrañó que no estuviera el senador ni la gobernadora. No, no, porque nosotros estamos trabajando. Lo que tiene que ver con lo de titulación se está haciendo a través de las oficinas senatoriales en todo el país. Y ya nosotros hemos tenido reunión con Salvador, tuvimos reunión con Mario Torres, que era el director de titulación en su momento. Y nosotros depositamos, porque no es de palabra, nosotros depositamos en la consultoría jurídica, donde el consultor Antoliano Peralta, tres proyectos. Tres proyectos que nosotros tenemos más de cuatro meses haciendo. ¿Qué sucede para tú presentarlo al consultor jurídico? El consultor jurídico lo evalúa, si está correcto lo presenta el presidente, para que el presidente haga un decreto. Y ese decreto, entonces, permite la expropiación de esos terrenos, que en su gran mayoría tienen títulos, pero tienen un título de una persona a quien se le invadió el terreno. Entonces, ahí tenemos dos coyunturas, amado. ¿Estamos incentivando la invasión o estamos motivando a que esa persona tenga mejor vida? Porque si una persona ve que se le está entregando el título a gente que invadieron en algún momento, que van a decir, no, pero vamos a invadir, que en algún momento nos van a entregar el título. ¿Dónde está el asunto de esto? Mira, eso es importantísimo que tú acabas de decir. Es importante. Porque eso es lo que se está percibiendo. Mira qué es lo que sucede. Que el Estado está apoyando eso para venir con una... No, lo que sucede... Se dura muchísimo para pagar. Lo que sucede es que hay un artículo en la Constitución que es el derecho a la vivienda. Y el presidente ha querido ser muy responsable al respeto y la dignidad humana. Entonces, ¿qué ha querido hacer el presidente? Que construir un apartamento, construir un sector de viviendas, le saldría más costoso que expropiar ese terreno y dar ese título gratuito. A esas personas. Pero no promueve esto lo que él plantea. Bueno, lo promueve. Pero ahí entonces es que tenemos que entrar nosotros. Tenemos un anteproyecto del Código Penal que sanciona la invasión. Entonces, si nosotros logramos aprobar ese Código Penal donde se sanciona la invasión, porque ahora mismo no se sanciona. La ley... Ahora tú... Por ahí mismo, ¿qué va a pasar con el Código Penal? Bueno, entonces, pero terminando... Pero termíname esa parte, que es la más importante. Te voy a decir ahora, déjame terminar la titulación. Yo deposité, no voy a decir los lugares que son, porque son tres lugares muy importantes de aquí. Y te voy a decir, nosotros tenemos, del tiempo de Balaguer, aquí se hizo la Villa Olímpica. Aquí se hicieron los apartamentos de los maestros, los rieles, donde se... No, la Villa se hizo con don Antonio. En el 74, yo fui de los que agarraban la bandera. No, en el 84, no. No, en el 82. No, 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 mucho antes. En el 78. En el 78, yo era... Porque yo fui, no era bojales, era don Antonio. Éramos bojescao. No, éramos lobatos. Don Cieveda. No éramos bojescao, los bojescaos eran más grandes, los bojescaos eran los que se robaban los pollitos, porque siempre estaban listos, siempre listos para robarse los pollitos. Mis amigos, escao. Que necesitamos la casa de los escaos. Estoy de acuerdo. Que se perdió aquí. Estoy de acuerdo. Y que hay un decreto. Con el cuartelito del... Ahí era que íbamos, el cuartelito del mercado. Pero hay una propiedad que fue bajo decreto asignada a los escaos. Es verdad. Que estamos también investigando. ¿Y dónde está eso? Lo vamos a investigar. Entonces, no voy a mencionar los tres lugares que ya yo deposité, pero eso fue después de un arduo trabajo legal, porque nosotros tenemos que hacer tasaciones, tenemos que hacer levantamiento vivienda por vivienda, gastatro nacional. Contactar al propietario. Contactar al propietario. Hacer un acuerdo de propuesta del propietario al Estado ofreciéndole el terreno. O sea, no es simplemente que yo te voy a sacar. Entonces, son dos cosas que tenemos que mirar. La ley para que las invasiones no se sigan motivando. Y la titulación para que la persona tenga ni idea. No son propiedades que son del Estado. Entonces, es otro problema. Porque si son del Estado, es muy diferente. Bueno, la declaratoria de apropiación por necesidad social. Bueno, porque también la Constitución me dice que yo tengo derecho a una vivienda. Y si el Estado no me garantiza la vivienda, entonces yo la voy a buscar. El Estado tiene que pagar el justo precio. Propiedad del Estado. Tiene que pagar el justo precio cuando apropia. Una justa indemnización. Sí, correcto. Y eso tiene que hacer una expropiación. Eso es un proceso. Pero la intención de la persona que tú dices que fue... Pues eso está muy bien. Lástima que sea ahora, en estos tiempos, y que no se haya hecho antes. No te puedes ir de este espacio. Código penal. Código penal. El código penal nosotros lo aprobamos en el Senado. Fue a la Cámara de Diputados dos veces. La primera vez perimió. La segunda vez ahora. Que también logramos aprobarlo en el Senado. Con el problema del tema del aborto y las causales. El artículo 185 que tiene que ver con la discriminación. Pues nosotros logramos aprobarlo. En el Senado, en la Cámara de Diputados, no se ha conocido tal que nosotros lo aprobamos. Pensábamos que se podía aprobar. Porque nosotros lo aprobamos con el tema del aborto, con una de las causales. Entonces vamos a estar claros en lo que tiene que ver el código penal. Es un código que viene a estar al día con los nuevos delitos que se están cometiendo. Tú que decías, pero ven acá. Yo tengo a esta persona aquí, pero ¿cómo la sancionas? Yo no tengo un código que me lo permita. O si acaso lo puedo sancionar, lo puedo sancionar con 20 pesos. O con un día de prisión. Entonces, este código viene a ponerse al día. Él ha sido el diablo. ¿No está sancionado? Exacto. Por ejemplo, la invasión de terreno no está sancionada. Estos tipos, cuando están haciendo huelgas, que apedreñan los vehículos. Eso no está sancionado. Todo eso va a estar. En este código lo tenemos. Está sancionado la ocupación de tierra y hay una aplicación de tres a cinco años. Pero ciertamente que debe aplicarse una rigurosidad. No, porque para tú procesar a una persona en la invasión de tierra, tiene que agarrar lo infragante. Bien. Franklin, en el plano político, en el plano político electoral y los procesos internos del partido, ¿a quién está apoyando el senador de esos precandidatos? Alex Díaz, Niño López, Jason de Jesús. Vemos una cantidad de gente ahí. Mira, nosotros estamos apoyando la democracia que se está viviendo en el PRM. Y como presidente provincial que somos y como senador, nosotros no podemos identificarnos con un precandidato. Ahora, cuando tengamos ya los candidatos, nosotros vamos a apoyar a nuestro candidato 100%. Sea quien sea. Sea quien sea. No importa quien sea. Ahora, lo más importante es que el partido se está acogiendo los plazos que tenemos para definir las diferentes metodologías que vamos a utilizar. Ya es claro que estamos en primaria cerrada. Solamente las personas que están inscritas en el PRM van a poder votar en la primaria el primero de agosto. ¿Usted se va a reelegir como candidato a senador? Mira, al presidente le han preguntado eso y se va a reelegir como presidente. Entonces, yo no puedo hablar antes que el presidente. No, pero usted. Pero estoy esperando que el presidente se pronuncie. Ya, pero usted se ha aprendido. Señores, pero ¿y quién? ¿Pero qué? ¿Qué es el presidente? No me dijo nada. No me dijo nada. No, nada. Lo que yo dije. No, no, no. No, no. No, no. Es un hombre respetuoso. Lo que yo siempre he dicho. Es un hombre respetuoso. Justamente, nosotros, cuando nos eligen por cuatro años, lo que tenemos que presentar es lo que hemos hecho en esos cuatro años. Y eso es lo que ponemos sobre la mesa para que las personas consideren si una repostulación vale la pena o no. Porque hay muchas personas a las que tú votas y en cuatro años no pueden presentar nada. Entonces, ¿para qué lo va a votar de nuevo? Ahí que tiene que... No hay nadie más como candidato. Hemos concluido esta entrevista. Oye, esta que está buena. Hemos concluido esta entrevista porque tenemos que ir a la pauta. No hay candidatos a senadores. Hay muchos diputados buenos candidatos, precandidatos. Está buena la ubicación de la fortaleza, 250 metros, para que lo inquietista, que piensan hacer lío en la zona. No, es que lo vamos a tener más cerca. Porque nosotros tenemos en proyecto que lo que es el Ministerio de Agricultura, la Reina de Agricultura, pase a la UAS y mover la agricultura a otro lugar. O sea, que vamos a estar cerca. Ahora, ¿qué nosotros podemos ver en las redes? Un perro con un gato, un gato con un ratón. Podemos convivir nosotros que somos humanos. Así es. Señores, gracias a Franklin Romero, senador, por la provincia Duarte. La provincia ecoturística Duarte. Gracias al senador por haber estado con nosotros. Y tenemos un compromiso contigo para el otro tema que mencionamos. Señores, antes de retirarse, el senador Franklin Romero nos envió unas informaciones electorales que son muy importantes para su partido. ¿Verdad? Para el proceso electoral. Y el sistema para conocerlo. Explícanos, aquí están. Mira, lo que tengo que mirar es esa fecha. Bueno, no se puede mirar ahí. Míralas aquí, míralas aquí. Este es un informe electoral que compete a todos los partidos políticos. Y son las fechas, los plazos que tenemos para justamente estas primarias que vamos a tener. En el caso del PRM va a primarias cerradas. En el caso de los demás partidos, otros han elegido las primarias abiertas. ¿Qué quiere decir? Que el que está inscrito en el PRM puede votar en primarias abiertas. Ahora, el que no está inscrito en el PRM no puede votar en el PRM. Por lo tanto, aquí están las fechas que son justamente los plazos. El 12 de junio era el día de ayer donde los partidos tenían que informar las modalidades a utilizar para seleccionar por niveles y por territorio los candidatos del partido. El 17 de junio, que antes era el 2 de junio que teníamos, pues ya luego del berrinche que se armó con el tema de las reservas, pues se movió al 17 de junio comunicar las reservas. Déjenlo en pantalla. Eso tienen los partidos. Al 17 de junio los partidos tienen que informar a la Junta Central Electoral las reservas. ¿Dónde se va a reservar? Recordemos que la ley dice que un 20% los partidos se pueden reservar de la candidatura. En todos los niveles. En todos los niveles. Entonces, el 27 de junio se depositan las reservas. O sea, el 17 se comunica. Y el 27 de junio todos los partidos tienen que depositar las reservas y es donde lo van a hacer. El 2 de julio inicia la pre-campaña. Escuché que ustedes estaban hablando que justamente la pre-campaña empezó hace tiempo. Sí. Por un partido. Bueno, al final tenemos que ser, no podemos ser mezquinos. Al final, la mayoría de los candidatos han estado haciéndose a pre-campaña. Pero que la ley tampoco lo sanciona de la forma que lo están haciendo. Pero debería por lo menos multarlo. La Junta no ha cumplido. Porque la Junta realmente nos da a nosotros sugerencias. Nosotros la convertimos en ley, esa sugerencia, para que ellos tengan las herramientas, las garras para poder sancionar. Entonces, es responsabilidad de la Junta. Así es. El 2 de julio inicia la pre-campaña. El 17 de agosto, escuchen bien los pre-candidatos. El 17 de agosto se depositan las pre-candidaturas. Y es bueno que sepan que tenemos una gran cantidad de pre-candidatos. Que es importante porque eso está movilizando el partido. Hicimos recientemente un trabajo de inscripción. Ciertamente 17 mil. 17 mil. Nosotros contabilizamos, antes de terminar, 10 mil 66. Solamente en San Francisco de Macorís. Casa por casa. Es decir, que es 17 mil en la provincia. Nuevos inscritos. Esos nuevos inscritos, 17 mil en la provincia. Eso solamente fue Pimentel y San Francisco de Macorís. Solamente. Entonces, el 17 de agosto, registro de padrón. O sea, ya no hay más inscripciones. Y después se cierra. Y se cierra. Y el primero de octubre vamos a las primarias. ¿El 19? El primero de octubre. Todos los partidos a la vez. Vamos a primaria. Así que es muy importante esa información. A la diputación, ¿quiénes, que tú no puedas mencionar, están aspirando? Mira, a diputados tenemos nosotros, me parece que 14 pre-candidatos. Solamente por el PRM. Tenemos los tres que están. Está José Luis Rodríguez, que aspira. ¿Quiere mover? Está Dorina Rodríguez. ¿Quiere mover? Está Nicolás Hidalgo. Tenemos al regidor Ariel Marte. Tenemos al doctor Luis Rosario. Tenemos a la señora gobernadora. Tuve opciones, tuve esperanza. Cuando yo escucha a Luis. Tenemos a la señora gobernadora. Tenemos a Yanni Ventura. Tenemos a Lissete Hidalgo. Una pajadora, Yanni. Tenemos a Eri Ten, que también aspira. ¿Dónde está Eri? Tenemos a Noel Marmolejo. Tenemos a Leo Ureña. A Noel. Ese es un aspecto de la diputación. Tenemos al doctor Rodríguez, que aspira. Ah. ¿Al de salud? El de salud. ¿Cómo? Tenemos una gran camada de dirigentes. Bueno. Gracias, muchas gracias. Así que inscríbanse en el PRM para que puedan votar. La lista y la información al final. Gracias.